El conocimiento a cortas distancias y el resguardo indígena aruaco Catanzama no estuvo lejos para la Universidad del Magdalena. Su rector, acompañado de una delegación interdisciplinar, llegó hasta este lugar para ratificar su compromiso con la interculturalidad, la inclusión y su expansión en el territorio. La sede Catanzama, que como usted lo dijo ese día y yo aprendo rápido, significa raíz del conocimiento y qué mejor lugar para que se encuentre el conocimiento ancestral con el conocimiento occidental de la universidad que Catanzama, donde está la raíz del conocimiento, entre la sierra y el mar. Entonces qué bonito sería por ejemplo que ese espacio nos permitiera con el apoyo de docentes de ustedes empezar a hacer libros de texto, de enseñanza de la ciencia natural y de la ecología, armonizando ambas cosas. La sinergia entre la academia y esta comunidad indígena tiene como propósito la construcción de infraestructuras armónicas basadas en los saberes ancestrales, espacios de educación intercultural y un laboratorio de energías renovables que facilite el proceso hacia una transición energética justa. Generar dinámicas que sean muy trocas de las tradiciones, haciendo, yo digo eso es dar un paso hacia adelante, de construcción, de parámetros que nos conduzca hacia ese país ideal multicultural, en la preservación de esa diversidad. Yo lo plantearía así, si es decir que nosotros nos aislamos y queremos estar aislados, no, estamos integrados, pero esa integración no implica sustituir los valores y la cultura. Y bueno saber de que la universidad nos pueda apadrinar, podamos ser, pueda ser la universidad un padrino nuestro para nosotros impulsar, desde acá conjuntamente, en acuerdo, unos procesos educativos concertados y pertinentes para la población que manejamos que es Sarhuaca. Desde unidades académicas como las facultades de ciencias empresariales y económicas, educación, ingeniería y proyectos como el de colegios amigos del turismo, Uni Magdalena buscará cubrir diversos frentes en la transferencia de conocimiento para que Catanzama también reciba educación con la más alta calidad. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.